¿Quieres que te lea un cuento? Vale, pero que sea un inventado. Tengo un secreto. ¿Cuál es tu secreto? Estamos muy felices de teneros aquí a los dos. ¿Puedes venir conmigo? Y es como si fuera un sueño. Por primera vez no me siento tan sola. Tengo un secreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!